amigos lo prometido es deuda, vamos hoy con un tutorial de Miro, empecemos bueno vamos a empezar aquí en google simplemente escribimos Miro.com sale luego para acceder vamos a usar la opción de sign up free que es como registrarse gratis lo bueno de Miro es que tenemos tres tableros gratuitos con la mayoría de funcionalidades activadas entonces aquí hay varias posibilidades la primera es escribir aquí todos estos datos de registro y la segunda es usar un correo electrónico que a mí eso se me facilita más para eso debemos si vieron lo que hice le di clic aquí en este icono de google o podría hacerlo con el icono de facebook o con el de slack o con el de outlook de tal manera que me registre con esas cuentas directamente aquí voy a usar la de google o sea con un correo electrónico de gmail y todo eso continue to sign up voy a hacerlo con esta cuenta de correo y listo entonces me dice bienvenido a tu equipo por favor selecciona estas dos respuestas cuál es mi rol aquí hay que elegir alguna de estas opciones puede decir acá que es project management que es como coordinador o líder de proyecto hay varias opciones ustedes eligen la que más lo represente a usted va a poner aquí project management y si he usado herramientas visuales antes voy a decir que estoy aquí en término intermedio porque de pronto me ponen un tutorial demasiado básico y pero ya sé algunas cositas como sabemos ya exploramos mural tuve una experiencia con jambo desechadas esas dos herramientas me quedo con miro aquí quiero mostrarles un poco como es todo el proceso regulamos aquí en setup and continue y llegamos al dashboard principal de miro aquí entrada hay ya algunos templates plantillas que se pueden usar sin embargo voy a mostrarles el uso básico de miro como es entonces para eso vamos aquí a blank board que traduce como tablero en blanco que aparecerían todos los tableros que uno tiene como les decía en la versión gratuita solo se pueden tener tres tableros y de todas maneras miro tiene un precio accesible es más o menos de 8 dólares en cada uno de sus países podrán hacer la conversión entonces vamos aquí a blank board le decimos create a shared board o sea crear un tablero compartido aquí lo que me están diciendo es que si usará la opción de upgrade upgrade es como para subirme de nivel si usará esa opción tendría que pagar para tener una licencia con más funcionalidades pero vámonos aquí en create a shared board crear un tablero compartido está cargando y me da la bienvenida por defecto siempre me va a preguntar que si quiere usar una plantilla hay n plantillas aquí disponibles son muy buenas una facilidad de uso increíble y además que cuando uno las usa o cuando uno las añade le presenta un tutorial ahí facilito para que lo tengan presente bueno hay varias si por ahora no voy a añadir plantillas le doy clic aquí en la x de cerrar no voy a ver esto por ahora quiero mostrarles mi versión de cómo es una introducción al uso de miro entonces aquí en la izquierda tenemos una serie de botones que son como los principales no sin antes mostrarles que esta sección de acá es el zoom este tablero es muy 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 grande mi recomendación es que arranquemos teniendo en un 80% aproximadamente y conforme vayamos añadiendo elementos pues los vamos acomodando en todo el tablero de tal manera que podamos aprovechar mejor el espacio entonces pues este cursor es para seleccionar este es para mover cosas este es para añadir plantillas este acá es para añadir texto para añadir post-its para añadir figuras o formas para añadir flechas para escribir para agregar comentarios para agregar un frame para cargar o subir imágenes u otras cosas vamos a ver entonces rápidamente cómo es esto entonces texto sencillo le di clic ahí en la T toco aquí el tablero y me aparece un cuadro de texto entonces ahí ustedes pueden escribir hola soy alejo facilitador me sorprende que pueda escribir tan rápido sólo con una mano muy bien ahí lo tengo qué pasa si quiero agrandarlo lo toco nuevamente miren el cuadradito que se forma lo alargo y automáticamente se va a mover algo que descubrí aquí en miro es que uno puede elegir si el tamaño va a ser pequeño o grande acá directamente igual si yo agrando el cuadrado automáticamente se va a alargar también le puedo añadir enlaces usando este este icono entonces entonces acá lo que haría es pegar el el enlace o el icono al cual me quiero dirigir más bien el enlace a la página a la cual me quiero dirigir listo ahí tenemos texto ya sabemos cómo añadir texto un truco muy bueno es que le podemos dar clic al texto y miren que aparece el icono de un candado de tal manera que cuando lleguen otras personas o inclusive yo mismo si por alguna equivocación lo quiero intentar mover no me deja porque está bloqueado como lo desbloqueo le doy clic y hay dos opciones dejo el clic sostenido acá luego dejo el clic hundido unos 3-4 segundos y se desbloquea solo por ejemplo así ya quedó desbloqueado lo voy a bloquear de nuevo y la otra opción es darle clic al cuadro de texto tres puntos suspensivos y unlock que significa desbloquear y ahí está ahí ya lo podría mover entonces ya vimos cómo agregar texto siguiente cómo añadir post-its o notas adhesivas entonces aquí tenemos varios colores varias opciones le damos clic entonces miren que mi cursor se vuelve una nota adhesiva luego le doy clic aquí en el cuadro donde quiero escribir y empiezo a escribir hola amigos tres puntos suspensivos que opciones tengo con ese post-it lo toco y lo puedo alargar estamos y también ese post-it por ejemplo yo lo podría conectar con el texto que escribí ahorita usando unas flechas que vienen ahí por defecto entonces voy a bajar con el post-it un poquito toco esta flecha que toco ese puntico azul que apareció y lo conecto con este de acá que me pareció también una opción muy buena de mi hub ahí están los post-its si de pronto quiero cambiar el color acá cambio el color si de pronto quiero ponerle un icono o un emoji le puedo poner un emoji también ahí lo tenemos también lo podemos bloquear para que nadie lo mueva veamos qué más tenemos por acá miren que tenemos todas esas opciones editarlo copiar link o enlazarlo con algo información bloquear traerlo al frente o adelante porque a veces tenemos por ejemplo este post-it nos queda delante del texto como lo mandamos al fondo clic derecho send backward y ahí nos quedó detrás listo son como truquitos también porque ustedes van a ir esperando con el tiempo que más tenemos por acá ah bueno con los post-its también hay una opción muy interesante que es esta que se llama el bulk mode y es básicamente que podamos añadir varios post-its de una vez simplemente añadiendo líneas de texto por ejemplo voy a escribir acá algo como si fuera idea 1 y le doy enter en mi teclado idea 2 y entre en mi teclado y cuando termino de escribir todas las cosas que voy a poner en post-its le doy clic aquí en done terminado y ahí las tenemos y ya las puedo mover individualmente si yo quiero seleccionar todo esto que he escrito hasta el momento pues hago esto con clic sostenido estamos y lo muevo aquí va otro truco que seguramente será muy intuitivo para muchos pero para otros no si yo quiero hacer zoom desde el pad mouse de mi portátil lo que hago es hacerlo como en el teléfono celular o en la tablet hacer este tipo de movimiento lo voy a hacer acá se van a dar cuenta de lo que pasa se acerca con el pad mouse tocadito simplemente en el pad mouse del mouse que tenemos tenemos mouse externo con la bolita que tiene en la mitad funcionaría si estamos desde un dispositivo táctil hacemos lo mismo bien y si me quiero mover por el tablero lo que hago es que en el pad mouse simplemente top pongo los dos dedos y los muevo sobre el pad mouse para que se mueva precisamente el tablero en el que estoy trabajando voy a cerrar este de acá que más tenemos por acá bueno tenemos formas por ejemplo yo podría demarcar este espacio de trabajo con un rectángulo y ese rectángulo bueno ese rectángulo por defecto no lo puede escribir ahí sin embargo yo lo uso sobre todo para demarcar un espacio de trabajo quiero mostrarles es un poco el tema de los bordes entonces yo aquí voy a elegir por ejemplo un borde punteado que sea un poco más grueso entonces miren que ahí va cambiando o con líneas más alargadas o líneas continuas y aquí está el grosor de acá lo cambio, puedo cambiar el color también y ahí lo tenemos listo, aquí también hay un componente de flechas, líneas de conexión entre otros que ya les mostré uno como sacaba flechas o miren que simplemente les voy a mostrar de nuevo doy clic aquí en flecha, connection line, flecha, entonces toco el primer punto y luego el segundo punto que sería idea 2 por ejemplo y ahí me traza la línea estamos fácil, el lápiz muy sencillo, toco el lápiz y empiezo a escribir con clic sostenido sobre la hoja de trabajo, ahí podemos usarlo para votar por una idea por ejemplo podemos añadir comentarios y esta opción de acá de frame a mí me parece muy interesante porque nos permitiría tener algo así como un marco al cual podríamos acceder con mayor facilidad ya les voy a mostrar de qué diablos estoy hablando entonces ahí tengo un frame donde elegí en el cuadro de trabajo en el que estamos voy a bajar por acá un poquito más y voy a añadir otro par de perdón dos post-its son acá bulk mode pongámosle acá test 1 enter test 2 enter test 3 enter listo y le damos en done y este digamos que es otro espacio de trabajo dentro de mi mismo tablero o dentro de un mismo tablero más bien voy a ponerle acá el rectángulo como para darle un poquito más de orden y listo bien y ahora voy a poner el frame el frame sería este de acá para que me lleve más fácilmente o más rápidamente voy a mostrarle algo acá si vamos aquí a la zona de zoom él me puede ajustar todo para que se alcancen a ver los dos como espacios de trabajo que tengo dentro de mi mismo tablero no sé cómo llamarlo como los dos frames o las dos herramientas que tengo dentro de mi mismo tablero se ajusta de manera automática entonces miren usando esta opción de acá cuando ya el tablero es muy alto aquí le muestra a uno es como un cuadradito y uno puede agilizar un poco la exploración moviendo ese cuadradito de exploración pero lo que les voy a mostrar es que uno desde una opción que está por acá que dice frames me muestra los dos frames este me permite ir a uno de los que cree y si le doy clic a este otro me lleva al otro es como un índice de frames ¿estamos? que esa opción me gustó también mucho bueno este para los títulos para los formatos propios a mi me gusta ah bueno aquí se me creó automáticamente pero lo que les quiero mostrar es que a este de abajo le podríamos poner un título usando este que ya habíamos creado permítanme yo acá les muestro rápidamente igual lo único que me queda haciendo falta mostrarles es como compartir el enlace con otros amigos por ejemplo a los que les queremos compartir el acceso a la plataforma para que colaboremos finalmente esta herramienta es una herramienta de colaboración para que otros puedan conectarse y cocrear aquí por defecto me deja escribir adentro entonces ahí podría añadir mi título selecciono el texto por ejemplo y empiezo a aumentar el tamaño de acá puedo cambiar el tamaño de la letra también ve el tipo de letra si es entrada, si es alineada a la derecha o a la izquierda ahí están las opciones clásicas de texto ahora vamos a la magia de Miro a través de la cual podremos compartir enlaces tenemos varias opciones ah bueno primero me dice que tengo que darle un título a mi tablero quitémosle ese untitle y pongámosle prueba ytd youtube y le damos en save ahora sí atención acá ustedes tienen varias opciones la primera es escribir aquí el correo electrónico de la persona a la cual van a invitar a ser parte de este tablero entonces ahí escribe el correo electrónico a quien voy a invitar aquí elijo el tipo de permisos que tendrá si puede editar si puede comentar o si puede ver en mi caso le voy a decir que puede editar y le digo send invitation esa es una opción al correo al cual invité le va a llegar una notificación al correo electrónico otra opción que es la más fácil y es la más recomendada y le agradezco a mi amigo cristian torres de cartagena que fue quien me dio una gran introducción al uso de miro le damos en share nuevamente que share significa compartir y acá usamos la opción de invite link to board and team entonces aquí también están las opciones can view, can comment, can edit, no access que ese no access sería como para que la persona con ese correo electrónico no pudiera acceder acá entonces le decimos can edit puede editar luego le decimos copy invite link que es copiar el link y ahí ya nos queda copiado en el portapapeles lo podemos pegar en el whatsapp de la persona a la cual vamos a invitar o en un correo electrónico que le enviemos directamente vamos a ir entonces al correo electrónico al cual yo envié una invitación que creo que lo tengo abierto todavía en un segundo por acá me escribió alguien de que vi uno de mis videos de cómo comprar por el aliexpress y me pidió recomendación de si alguien era confiable como para comprarle pero aquí no me ha llegado todavía el correo de parte de miro cuando estaba haciendo pruebas más temprano me llegó este de acá pero este me llevaría a otro tablero quién sabe qué pasa sin embargo como no ha querido llegar el correo vamos a usar el enlace que copiamos directamente desde miro o sea que hay dos maneras para acceder una que sería un correo muy parecido a este donde yo le daría clic en accept invitation o dos si de pronto la persona dueña del tablero simplemente me da el enlace para acceder y que yo ya tengo copiado porque ya les mostré cómo hacerlo por ejemplo hablo una pestaña nueva le digo acá pegar y enter algo importante es que ustedes para poder acceder como invitados deben registrarse en la plataforma entonces voy a hacer lo mismo que hice ahora desde uno de mis correos le digo ahí agree a los dos continue to sign up y aparecemos en el tablero que estábamos trabajando previamente entonces por ejemplo aquí estoy en una cuenta y aquí estoy desde la cuenta dueña del tablero si entonces yo por ejemplo desde esta cuenta muevo este cuadro de texto y si nos vamos al otro ahí está movido ahora desde la otra cuenta o sea desde el invitado el invitado también puede mover cosas entonces aquí ya estoy con el invitado el invitado por ejemplo podría mover este post-it de acá o podría añadir un post-it nuevo y escribir cosas para variar escribamos hola muchas veces con muchas aes agrandó el post-it y si volvemos a la vista del dueño del tablero miren que se agregó esto y ahí está finalmente quiero mostrarles uno como puede descargar los archivos o la información que documento acá recomendación guardenlo como pdf funciona muy bien el asunto es que sólo se puede exportar en una resolución tan amplia debido a que estamos en una versión gratuita pero sirve mucho entonces miren que aquí está un frame en la primera página y el otro frame está en la segunda página de acuerdo a los índices quiero probar qué pasa cuando lo hacemos como save as image guardar como imagen small export miremos si nos descargados o solamente un archivo descargó un archivo y ahí están los dos post-it que habíamos creados pero miren que el de abajo quedó un poquito cortado entonces por eso les recomiendo que usen más los pdf y si necesitan usar una imagen de ahí pues le toman un pantallazo y listo bien eso es lo que les quería mostrar bueno espero les sea muy útil este vídeo de cómo usar Miro la pizarra digital donde pueda seguir trabajando a nivel personal ya en otro vídeo les conté lo que me pasó con Mural también les conté por qué Jamboard de Google no me gusta si este vídeo les fue útil les agradezco por un me gusta suscribirse al canal compartir el vídeo y comentar en algún lugar hasta la próxima